Jefe, como tira un papel ahí, oiga, mire, se da cuenta, no puede ser, no puede ser. Oye, y es el encargado del aseo. Es el encargado del aseo, mira, tiene un basurero que parece un camión al lado y bota el papel ahí. Pucha máquina, oiga, mira, mira. ¿Tú sabes que de las cosas que a mí me... y te da asco recogerlo? O sea, imagínate si se sonó con esta cuestión, ¿qué hago? Como un perro amastado. Yo creo que no debe haber una cosa más ilustrativa de la mala educación que botar papel en la calle. Botar un papel en la calle. Mira, esto es lo que tenía que hacer este joven. Tal vez le faltó oxígeno al nacer. Oye, aquí estamos entonces, el edificio de la Católica. El edificio, la casa central de la Universidad Católica. Yo había escuchado que en Valparaíso hay contrastes, pero ¿y esto, Federico? Mira. Es como con bloque. ¿Cómo, como, con bloque? ¿A qué te referís? Tiene como esos bloques... Ah, el estuco, claro, el estuco está dibujado con bloque. Ah, pero está dibujado nomás. Claro, pues. Entonces, al lado de toda esta belleza, ¿ah? De toda esta armonía... ¡Paaaaaa! ¡Mira, por favor! Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Están esperando que le pase eso a la avenida Argentina en todas partes? ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan para rescatar todo este maravilloso patrimonio? ¿Para transformarlo en un bulevar? Oye, ¿tú no sabes cómo gozarían los gringos viniendo de una calle de esta calidad? Es... Es extraordinaria. Pero yo no tiene que ver como con los permisos, como con el... No, tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la visión de futuro que tú tenís. Nada más. Te aseguro, compañerini, que esta cultura transformada en hoteles futís, en buenos restaurantes, y tú pensás en Puerto Madero. ¿Cómo era Puerto Madero antes? Oye, ¿cómo era Puerto Madero antes? Cabotado. Ya, pues. Y entonces, date cuenta.